¿Qué es lo que se llama? Les resultaron otros nueve robos que nos manifestaron haberlos cometido en las colonias Guillén, Magisterio, Real del Norte, Nueva Americana, Reaccionamiento, Guadalupe. Tenemos gran cantidad de artículos recuperados, laptops, televisiones de plasma, joyería, fantasía. Sabemos también que empeñaron en prestamás, en free cash y no recuerdo en qué otra parte también unas cosas. Vamos a mandarlos, creo que ya les solicitamos al IPEC para hacer los oficios para la devolución. Y de todos los, casi de todos los robos, los diez robos, hay denuncia. Hoy se iban a presentar a ponerlas por los últimos, por los otros dos. De los otros ocho teníamos ya denuncia formal. ¿Esta persona podrían ser internadas en el Cerezo? De hecho van a ser consignadas en Florencia, como les digo, yo creo que el día de mañana estarían siendo internados en el Cerezo de esta ciudad de Piedras Negras. Y vamos también a esperar a ver si vamos a subir los objetos recuperados a la página del Facebook de la Procuraduría. Invitar a la gente que se meta, que la mire para ver si le conoce a alguno de los objetos y que se presente a poner la denuncia correspondiente. ¡Gracias!